que se dieron, seguramente han traído un trabajo extra a la Secretaría de Obras Públicas, en este caso de San Fernando, aunque no sea exclusivo de San Fernando. ¿Cómo lo están viendo ustedes? Bueno, puedo decir por las lluvias. Sí, por las fuertes lluvias y persistentes. O sea, todos sabemos que desde el año 1922 se dio las precipitaciones más importantes desde esa época. O sea, en base a eso todos los trabajos están demorados. Entonces, sumémosle que el agua es enemigo del asfalto. Entonces, los bacheos hechos, muchos se volvieron a abrir y los que no estaban abiertos se abrieron. O sea, eso nos genera un trabajo extra y estamos esperando que el tiempo mejore. Es un mes complicado, ya lo sabíamos porque veníamos siguiendo el pronóstico y sabíamos que iba a ser un mes complejo. Eso arrastra problemas de emergencias que la continuidad de algunas obras que ya estaban iniciadas se vea demorar. ¿Trabajo y presupuesto? ¿Trabajo y presupuesto? El túnel de Simón Diriondo estaba tomando impulso y más en la etapa preliminar, que es a donde se realizan todo lo que es el relevamiento hidráulico y eléctrico. Imaginate que ahora estamos en la etapa hidráulica, en la etapa de descubrir todos los conductos hidráulicos. Ahí se descubren los caños de electricidad también y con época de humedad y de lluvia el rocarril no deja que toques. Entonces estamos también en esa traba. Bueno, esperemos que el tiempo mejore. Esta es una cuestión...